Una de las grandes rutas de transformación incluidas en la hoja de ruta Visión 2050 lanzada por Foretica en España es la conectividad y la tecnología. Cristina, ¿cómo crees que esa tecnología puede ser la solución para rentabilizar la sostenibilidad sin perder de vista el impacto ambiental? Primero que todo, muchas gracias. Es un placer estar aquí hoy. Queda clarísimo que la sostenibilidad no es un juego donde se pueda pasar palabra. Y a tu pregunta, ¿la rentabilidad tiene que ser sostenible? Queda clarísimo. Estoy repitiendo lo que se ha dicho a lo largo de la mañana. Por eso estamos hoy tantos representantes aquí de tantas empresas. Queda claro que no trabajamos solo para nuestros accionistas, sino empleados, comunidades y nuestro planeta. Pero además, la sostenibilidad tiene que ser rentable. Es decir, tener una mentalidad de crecimiento y un liderazgo ágil también es ser sostenible. Es decir, ¿cómo hacemos para aprovechar esta ola de transformación económica sostenible global? Para, como decía Joseba, encontrar nuevas oportunidades y modelos de negocio. Y para esto se necesita más digitalización, más innovación, en definitiva tecnología. Y aquí es donde podemos entrar nosotros como SAP con nuestras soluciones de tecnología, nuestra ideal y lo que queremos es ayudar a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles y ser rentables en el proceso. Voy a dar tres ejemplos. Lo primero es que la tecnología te ayuda en la recolección de datos, cálculos y análisis para poder cumplir con las regulaciones y hacer frente a todo lo que se nos viene globalmente hablando. Para poder continuar, es la única manera que vamos a poder continuar operando como empresas. Pero además te permite tener una trazabilidad y una transparencia para demostrar a inversionistas que realmente tus iniciativas ESG tienen un impacto. Acceso a financiación más y mejor, dejémoslo así. Número dos, buscar eficiencias y ahorros en procesos, tanto en nuestra operativa interna como en la cadena de valor y de suministro. Y voy a dar un ejemplo ya que no tenemos mucho tiempo, pero diseño y producción responsable. Miremos desde antes de hacer uno de nuestros productos qué materiales estamos utilizando. Por ejemplo, estamos usando plásticos reciclados en vez de plásticos de un solo uso y así podemos minimizar el impacto que va a tener esta nueva ley de impuestos sobre el plástico que se viene ahora y entrará en vigor pronto para España. Y por último, la tecnología también te ayuda a crear productos, servicios y nuevos modelos de negocio, identificando aquellas necesidades que hay en nuestra industria, en nuestro segmento y buscando el diferenciador y a lo mejor llegar a consumidores, clientes, mercados y segmentos que antes no llegábamos. En conclusión, la rentabilidad tiene que ser sostenible, la sostenibilidad tiene que ser rentable. Lo dijo un compañero antes de una manera mucho más inspiradora que yo, pero ese es el mensaje. Muchas gracias. En una encuesta reciente de Edel Mantras, el 92% de los inversores expresaron su preocupación de que las empresas no estén ejecutando efectivamente estos compromisos. Cristina, ¿cuál crees que es la mayor barrera para las empresas que intentan medir y gestionar sus emisiones? Bueno, en nuestra experiencia con clientes, definitivamente la visibilidad y la transparencia. Y como dicen por ahí, lo que no se mide no se puede ni controlar ni mejorar. Y en el caso de la huella de carbono, tienes que definir muy bien para poder medir. Y desde el punto de vista más tecnológico, sin entrar en tecnicismos, se necesita definir qué datos necesito, dónde están mis datos. Y esto es especialmente complejo si pensamos en emisiones de alcance 3. Hago un paréntesis, en SAP nos hemos propuesto alcanzar emisiones 0 en 2023. Y esto incluye alcance 1, alcance 2 y un subset pequeño del alcance 3. El alcance 3 y nuestro ideal sería para el 2030, como decías tú, es a mucho tiempo. Entonces, es muy complejo, sobre todo este tema de datos que no son nuestros directamente. Si le añades a esto que tienes que agregarlos, tener un motor de cálculo, luego una trabasabilidad recurrente para poder anticiparte. No quieres esperar al final para saber que no cumpliste tu objetivo, sino anticiparte y saber cuándo te estás desviando de tu objetivo. Y si encima le añades que se vienen más regulaciones, más cambios, tienes que ser suficientemente flexible. Si tienes empresas en otros países del mundo, más complejidad uno, porque hay que tener en cuenta localizaciones. Y dependiendo de las industrias en las que estás, pues temas muy específicos. Esto es imposible sin tecnología. Entonces, desde nuestro punto de vista y opinión, la digitalización y la sostenibilidad son un binomio indivisible. La tecnología es el aliado en esa visibilidad y transparencia y trazabilidad. Y sobre todo te ayuda a dotar de credibilidad todo el contenido de esos compromisos que decías de sostenibilidad que tenemos. Y así evitar un poco el greenwashing o ecopostureo, creo que le llaman así.